Nos unimos a la actividad presidencial de inmediato. En la población. Transmitimos desde el Palacio de Miraflores a propósito de una importante videoconferencia y rueda de prensa con medios nacionales e internacionales este 17 de febrero de 2021. El presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, estará dirigiendo esta importante conferencia de prensa. Hemos destacado con medios nacionales e internacionales. Estarán participando en el Salón Simón Bolívar desde el Palacio de Miraflores. Palacio de Miraflores, el ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, con motivo a conferencia de prensa internacional. Caracas, 17 de febrero del año 2021. Hemos destacado la presencia de más de 18 medios de comunicación nacionales e internacionales. El jefe de Estado, hemos destacado, defiende la verdad de Venezuela frente a las campañas de desprestigio y falsas noticias de agencias internacionales contra la República Bolivariana de Venezuela. Buenos mediodías a todos y a todas. Miércoles de ceniza hoy, señora vicepresidenta ejecutiva, vicepresidenta de gobierno, ministro, y a todos los periodistas y las periodistas de todos los medios presentes, presentes físicamente a todos los camarógrafos, presentes por vía virtual. Hoy vamos a tener una combinación perfecta de preguntas virtuales vía videoconferencia y de preguntas presenciales. Primera combatiente, Silvia Flores. Bueno, miércoles de ceniza, acabamos de terminar un carnaval con pandemia, un carnaval bioseguro de flexibilización. En Venezuela tenemos un método, como ustedes saben, el 7 más 7, que nos ha permitido un alto nivel de control de la pandemia, un alto nivel. Esta semana extendimos la flexibilización y le estaba diciendo a la vicepresidenta que anuncie que vamos a extender la flexibilización toda la semana, hasta el domingo. Hasta el domingo 21 de febrero. Para empezar el lunes 22 de febrero, ya con el 7 más 7, serían los 7 días de cuarentena radical, voluntaria y consciente, necesaria. Es un método que ha sido muy efectivo para una pandemia tan agresiva. Ya en Europa hay países que están en la tercera ola, la tercera ola. En Estados Unidos la segunda gran ola no ha pasado todavía. En Colombia ha hecho estragos, millones de casos, miles y miles de fallecidos. Abandono total del pueblo. En Brasil, ya se sabe, es un escándalo mundial Brasil. El abandono del pueblo, la irresponsabilidad de Jair Bolsonaro frente a la pandemia. Y nosotros, bueno, hemos aprendido de todas las experiencias. La experiencia de Vietnam, la experiencia de la China, la experiencia inicial de algunos países que después abandonaron los métodos correctos. Y hemos combinado este método 7 más 7. Felicito a los periodistas y a los camarógrafos porque todos están negativos. Les hicimos el PCR a todos, van felices. Ahora a cuidarse, como no sale negativo uno queda contentico. Uno queda contento, bueno, a cuidarse. A cuidarse. Esta es la primera rueda de prensa de carácter internacional de este año. Un año donde nos hemos planteado grandes metas en medio de la pandemia, porque que nadie se llame engaño. La pandemia va a marcar buena parte de este año 2021. La va a marcar. Esta es una enfermedad muy contagiosa, muy peligrosa, mortal. Apenas las primeras vacunas están saliendo. Y todo es experimental. Nosotros hemos aprobado la vacuna Sputnik V, porque los estudios científicos nuestros han comprobado su seguridad total, absoluta. Y vamos a empezar a vacunar en esta primera etapa. A todo el personal médico, a todo el personal sanitario, a las 14 mil brigadas de visita a casa por casa. A todo el personal de trabajo social, que permanentemente también andan visitando hogares, atendiendo necesidades. Al personal de seguridad, que anda en las calles, protegiendo a la gente, tanto policial como militar. Y también autoridades que andan en las calles. Recientemente perdimos al alcalde de Boconó, una ciudad hermosísima. Un líder joven que se contagió y le pegó muy agresivo el coronavirus. Porque andaba en la calle, por allá por el mes de julio. Perdimos al jefe de gobierno de Caracas, un gran líder de la revolución. Compañero Darío Vivas. Recientemente habíamos perdido al alcalde de Pampán, también allá en la Bella Trujillo. Perdimos un diputado. Diputado. Joven de 35 años, de Maracaibo. Giancarlo Martínez. Entonces también en el plan de vacunación va incluido autoridades que por su trabajo justifican su actividad de calle. Su protección especial para que el Estado continúe su marcha para continuar el trabajo. Igualmente los diputados y diputadas van a ser vacunados. En esta primera etapa, yo siempre dije, será para abril, calculando con los equipos estadísticos de planificación, los equipos científicos, los equipos médicos, calculando el acceso a la vacuna, la producción de vacunas. Hay un problema de producción de vacunas en el mundo, pero hay un problema de monopolización y acaparamiento de vacunas en el mundo también. A quien le prometieron 300 millones de vacunas a la Unión Europea no le han cumplido ni el 10 por ciento, y es la Unión Europea. Estados Unidos pareciera estar remontando la vacunación, pero porque se agarran toda la producción para ellos. Y también, tomando en cuenta todos estos elementos, nosotros fuimos planificando la vacunación masiva ya en una etapa avanzada para el mes de abril. Mientras tanto, bueno, hemos aprobado la vacuna Sputnik V. Hoy, mañana, jueves 18 de febrero, arrancamos la vacunación de todo el personal sanitario del país y el personal que está priorizado. Por eso, seguimos diciendo, usted quiere vacuna, aquí la tiene. Es importante la prevención, fundamental, en toda esta etapa de lucha contra el coronavirus. Aquí está, nosotros desde el primer día de marzo, asumimos la importancia de los cuidados, la prevención, el tapabocas, todos los cuidados necesarios. Y yo lo he dicho, pues, en un eslogan que tiene mucho de verdad, si yo me cuido, yo te cuido. Si tú te cuidas, tú me cuidas. Y cuidándonos todos cuidamos a la patria. Y cuidando a la familia, cuidamos a nuestro país. Así que, es muy importante, tenemos conciencia de que la batalla contra la pandemia no ha terminado, ni va a terminar en corto tiempo. No se puede llamar engaño a los pueblos del mundo. Hay que hablar con la verdad y continuar toda esta labor de educación, de motivación, de prevención, donde la palabra clave la tiene el ciudadano y la ciudadana. La palabra de prevención, así que es muy importante este tema de la pandemia y la lucha permanente de nuestro sistema público de salud. Tremenda batalla hemos dado. Estuvo en Venezuela la semana pasada la relatora especial de la Organización de Naciones Unidas para los temas de sanciones. En Venezuela, tuvo 10 días en Venezuela, se reunió con todos los sectores políticos, culturales, religiosos, empresariales del país. Se le abrieron las puertas anchas de Venezuela para que ella conversara, estudiara, analizara, observara la realidad de Venezuela. Y luego, el día viernes, antes de empezar el carnaval, rindió su informe preliminar al país y a la comunidad internacional. Rindió su informe, donde establecía como las sanciones tomadas desde el gobierno saliente de Estados Unidos de Donald Trump, causaron un efecto de devastación en la estructura económica de Venezuela. Con impactos gigantescos en la vida social y económica del país. A Venezuela se le ha aplicado un método implacable, cruel, de tratar de, por la vía del sufrimiento, del dolor, de la necesidad, provocar lo que llama la comunidad internacional un cambio de régimen. Que es el objetivo, rendir a un país entero. Y eso no ha ocurrido ni ocurrirá. Pero ha dejado heridas supurantes en la vida social, económica, en la vida familiar de Venezuela. Que hemos ido aliviando, paulatinamente, aliviando, si no fuera por el sistema de misiones y grandes misiones, por el carnet de la patria y el sistema patria, y por los CLAP, Venezuela tendría una situación verdaderamente inaudita. Tendría una situación muy comprometida. Venezuela ha podido resistir porque tiene un sistema que responde a un estado social de bienestar. Que está vulnerado, tiroteado, herido, tasajeado, pero que está. Para garantizar la salud pública, la educación pública, la cultura, la vivienda, el derecho a la alimentación, el derecho al trabajo, y el vulnerado derecho al ingreso de los trabajadores y de la familia. Combinada, todas las políticas sociales van permitiendo hacer llevadera una situación de lucha por la dignidad y la independencia de nuestro país. Y la batalla que da Venezuela la da por Venezuela y por la humanidad. La batalla que damos nosotros contra esa filosofía criminal de la tortura a través de las sanciones, esa filosofía criminal de la guerra económica contra los pueblos, es una batalla que damos por nosotros, por América Latina y por la humanidad. Por la humanidad entera. Porque la humanidad tiene que plantarse y decir, ya basta de hegemonismo, de amenazas, de imperios, ya basta. Ya basta de la ley del más fuerte, del cowboy. Que persigue, que tortura, que desaparece pueblos, ya basta. De guerras militares, pero ya basta de guerras económicas también. La humanidad tiene que abrirse paso a una nueva situación. A una nueva situación. Y así lo creemos. Venezuela enfrentó a finales del año pasado. Vivió el proceso electoral de renovación de las autoridades parlamentarias del Parlamento Nacional. Se eligieron 277 diputados y diputadas. Fue la última vez que nos vimos aquí en este salón Simón Bolívar. Y se ha dado lo que hablamos ese día. La Asamblea Nacional se instaló el 5 de enero. Y del 5 de enero al día de hoy han pasado cinco semanas. Y la Asamblea ha generado una dinámica nueva, una dinámica política de diálogo, de inclusión. La Asamblea Nacional se ha lanzado a escuchar a todos los sectores del país, sin discriminación ni exclusión de ningún tipo. La Asamblea Nacional ya ha constituido los órganos constitucionales para la renovación completa del Consejo Nacional Electoral. Y anuncia que para el mes de abril ya Venezuela tendrá un nuevo Consejo Nacional Electoral equilibrado. Para el fortalecimiento de las instituciones democráticas y una institución democrática fundamental de Venezuela es el poder electoral, el Consejo Nacional Electoral. Además, anuncian un compendio de leyes vinculadas a la economía, a las finanzas, al comercio, a los derechos sociales, a los derechos de la mujer, a los derechos de la juventud. Venezuela va adquiriendo una dinámica política favorable, auspiciosa, que vislumbra un año 2021 ya apuntando hacia nuevas elecciones. Venezuela, nosotros, nosotros, saben ustedes, en 20 años, 21 años de revolución, hemos tenido un récord mundial. Uno se lo cuenta a la gente de otros países y no lo creen. 25 elecciones. Y este año vamos a la elección número 26. De 25 elecciones, las fuerzas bolivarianas, chavistas, revolucionarias, hemos ganado 23 elecciones, incluyendo la última del Parlamento. Hemos perdido dos, que hemos reconocido de inmediato, con hidalguía, con honor. Y este año vamos a la elección 26. Sectores de la oposición han propuesto públicamente y en privado, en reuniones privadas que siempre tenemos, con todos los sectores de la oposición, con todos. Nos reunimos, nos reunimos con todos, con ese que tú piensas también. También nos reunimos. Recientemente estuvieron aquí la Comisión de Noruega. Me reuní con ellos. Le di la bienvenida, siempre bienvenida, la delegación de Noruega, Venezuela. Conversamos más de una hora. Y yo les decía esto. Vamos a la elección 26, con un nuevo CNE equilibrado, justo, fuerte. Se ha propuesto que la elección, la elección que corresponde, es la de gobernadores y gobernadoras y consejos legislativos. Y para el próximo año correspondería, empezando el año, la elección de las 335 alcaldías y los 335 consejos municipales. Se ha propuesto hacer las elecciones de gobernadores y alcaldes juntas. Y el próximo año hacer las elecciones de consejos legislativos y consejos municipales. Eso ameritaría alguna reforma de la ley electoral, me dicen los que saben del tema, los especialistas. Bueno, eso está en debate en la Comisión de Diálogo. Si preguntaran mi opinión personal, yo no tengo la decisión en mi mano. Esa decisión la tendría que tomar el Parlamento y el nuevo Consejo Nacional Electoral. El Consejo Nacional Electoral debería tomarla evaluando las condiciones técnicas. Para hacer una elección un poco compleja, gobernadores, alcaldes, consejos legislativos. Ya tenían preparado técnicamente la elección de gobernadores y gobernadoras, tengo entendido. La elección más simple, más sencilla. Esa decisión correspondería al Parlamento Nacional, a la Asamblea Nacional y al nuevo CNE. Pero si me preguntaran mi opinión, yo diría sobre la elección unificada de gobernadores, gobernadoras y alcaldes, que estoy de acuerdo que se haga unificada. Estoy totalmente de acuerdo que se haga unificada. Me parece muy bien Aristóbulo. Aristóbulo fue alcalde de Caracas y fue gobernador de Anzuate. Creo que sería bueno, ¿verdad? Aquí está la ministra de Interior, que fue gobernadora muy exitosa del Estado Lara, gran líder allá. Para que ustedes vean, muy importante la renovación, porque las gobernaciones y las alcaldías son el poder regional, el poder local, el que está cerca de la gente. Ser alcalde, gobernador, alcaldesa o gobernadora es un cargo difícil, de alto sufrimiento, de mucho nervio y sudor, de mucho trabajo, porque hay novedades todos los días, a toda hora. Es difícil, creo que es más difícil que el cargo de presidente. Con eso se los digo todo. Ser alcalde, ser gobernador, es difícil. Lo que alivia un poco a su dificultad es la capacidad del alcalde, del gobernador, de la alcaldesa, la gobernadora, de lidiar los problemas junto al pueblo, junto a los ciudadanos y ciudadanas, junto al poder popular. De estar con la gente siempre y de multiplicar los recursos con el trabajo constructivo con las manos del pueblo. Así que estamos en esa preparación. Ya el gran polo patriótico. He hablado con sus autoridades. Compañero Diosdado Cabello, de la Dirección Nacional del PSUV, y las autoridades de todos los partidos del gran polo patriótico. Ya estamos preparando nuestra batalla, nuestras propuestas. Y en los sectores de oposición también, yo diría que el 95% de los líderes de oposición en los estados y municipios quieren postularse. Reivindican el derecho a ser alcaldes y gobernadores, alcaldesas y gobernadoras. Y creen que pueden ganar, y pueden ganar algunos estados y algunos municipios. Claro que sí, lo pueden ganar. Yo los aliento a que logremos un gran acuerdo nacional en el marco de la Mesa de Diálogo y Paz de la Asamblea Nacional para unas elecciones de gobernadores y alcaldes inclusivas, incluyentes, participativas, protagónicas. Hago mi llamado, hago mi llamado en esta rueda de prensa para obrar en las mejores y mayores garantías electorales nacionales e internacionales para un proceso electoral que sea una fiesta donde se elijan con el voto del pueblo, con la soberanía popular, gobernadores, gobernadoras, alcaldes y alcaldesas. Así que Venezuela sigue su rumbo, sigue su marcha. Y me da mucha alegría estar aquí, frente a ustedes, para contestar todas las preguntas que ustedes quieran hacer sobre nuestro país y más allá de la frontera sobre el mundo, si quieren preguntar. Buenas tardes a todos. Damos inicio al ciclo de preguntas pregrabadas con Radio John de Turquía, Selenay Taner. Hola Presidente Nicolás Maduro, ben Türkiye'den, Yön Radyo'dan Selenay Taner. Sayın Başkan, bildiğiniz gibi Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni başkanı Joe Biden oldu. Biden yönetimi özellikle uluslararası meselelerde Trump döneminde yapılan yanlışlardan kaçınacağının altını çizdi. Ancak yine aynı Biden yönetimi yemin törenine sizi seçilmiş devlet başkanını çağırmak yerine sizi askeri darbeyle devirmek isteyen Guaido'yu davet etti. Sizce yeni Amerika Birleşik Devletleri yönetimi sizinle ilişki kurmaktan imtina ederek Venezuela'ya ambargo ve ekonomik yaptırımlar uygulamaya devam edecek mi? Sizin buradan Amerika Birleşik Devletleri ve dünya kamuoyuna bu konuyla ilgili yapacağınız bir çağrı var mı? İzlediğiniz için teşekkür ederim. ... ... ... ... ... ... Estados Unidos, el nuevo gobierno del presidente Joe Biden, yo digo que hay que esperar a ver cómo maneja el presidente de Estados Unidos su política hacia el mundo, cómo avanza y su política hacia América Latina, el Caribe y sobre el tema de Venezuela. Esta semana que pasó salió un informe, el informe del GAO, una oficina gubernamental que trabaja para el Congreso de los Estados Unidos. Correcto. El GAO hace un reporte para el Congreso de Estados Unidos, una oficina de contabilidad llamada así, que trabaja para el Congreso de Estados Unidos, pero hace informes para el gobierno y para los congresistas y senadores. Este informe del GAO es contundente. Y el informe de la relatora especial, Alena Dohan, también es contundente. Son dos informes contundentes. Sobre el carácter criminal de las sanciones contra Venezuela y cómo ha hecho sufrir a todo un país, a todo un pueblo. Por ejemplo, es mentira que son sanciones individuales para personas. Ya Venezuela lo sabe, es mentira. Son acciones llamadas sanciones contra toda la economía, contra los ingresos del país. De verdad, son acciones fuera del marco de la legalidad mundial, como lo dice el informe de Naciones Unidas. Fuera el marco de la legalidad internacional, fuera del marco de la legalidad de la Organización de Naciones Unidas. Así que, bueno, esperemos que estas realidades lleguen a donde tienen que llegar y que en Estados Unidos sus sectores de poder político, sus sectores gobernantes abran los ojos sobre la realidad de Venezuela. Yo espero que los sectores del poder político estadounidense abran sus ojos sobre Venezuela. y se den cuenta de la política extremista, violenta, cruel, que Donald Trump implantó contra nuestro país de manera alevosa. Eso es lo que espero. La segunda pregunta, bajo la modalidad pregrabada, corresponde a Radio Televisión Española y la fórmula Beatriz Víaño. Hola, me llamo Beatriz Víaño, soy la corresponsal de Radio Televisión Española en Colombia y me gustaría hacerle dos preguntas. Una es sobre el estatuto que acaba de aprobar el Gobierno de Colombia que ha recibido el respaldo internacional, entre otros el aplauso del Papa Francisco que permitirá a los migrantes venezolanos que entraron en Colombia antes del 31 de enero de este año regularizar su situación. No sé qué opinan concreto de este estatuto y también de la posibilidad de que cerca de un millón de migrantes regularicen su situación en Colombia y por lo tanto probablemente no retornen a Venezuela en los próximos diez años. Y me gustaría saber también si esos ciudadanos van a conservar sus mismos derechos en Venezuela, habiéndose regularizado en Colombia. Mi segunda pregunta es que hace dos años muchos países vaticinaban un cambio político en Venezuela y apoyaban a Juan Guaidó como presidente encargado. Dos años después usted sigue siendo presidente y además han recuperado el control de la Asamblea Nacional. Teniendo en cuenta las nuevas circunstancias, quisiera saber si usted va a tratar de recuperar los apoyos perdidos de la comunidad internacional. Muchas gracias. Un saludo desde Colombia. Bueno, mi saludo a la radio y televisión española. Soy un asiduo usuario de la televisión pública española y de otras televisoras de España. Así que hago seguimiento de la realidad de España. El encarcelamiento de este muchacho, de este joven, Pablo Hasel, bueno, ha alarmado a la comunidad internacional. Un cantante, un rapero, que bueno, canta sus canciones como todos los raperos. El rap es un... como otra... Otro género de la música popular, es un género de música rebelde, crítica, en muchos casos, necesaria. Y solamente por cantar, está preso. Estamos siguiendo esas informaciones que ha sido titular en España y estamos muy pendientes, pues, de la realidad. En primer lugar, hay que decir, para que ustedes algún día lo escriban o lo publiquen y dejen de censurar la verdad de Venezuela y de Colombia, hay que decir que en Venezuela hay seis millones de colombianos migrantes. Seis millones de colombianos migrantes. Y nunca han necesitado un tratado provisional de protección. Nunca han necesitado ninguna payasería de las que Duque está inventando para lavarse la cara con la tremenda agresión al pueblo de Venezuela. Nunca. Aquí llegan los colombianos. Bueno, viven en todo el país. A esta hora que ustedes me están escuchando, muchos hogares colombianos me están viendo por televisión o por radio, o muchos colombianos en Venezuela me están viendo por redes sociales. Seis millones de colombianos que tienen plenos derechos a la salud, a la educación, a la vivienda, al trabajo, a la libertad política. Muchos de ellos han cumplido los años para nacionalizarse como venezolanos y tienen la doble nacionalidad. Tienen la doble nacionalidad. Muchos. Tienen familia. Hijos, hijas, nietos, nietas, bien, nietos. Seis millones. Hay que verle la cara. Pero nadie lo dice. Ninguna agencia lo dice. Y se la pasan repitiendo que un millón de venezolanos se fue para Colombia. Que un millón. Y ustedes saben para qué sirve la repetición de todo eso. Para que Duque siga estafando a la comunidad internacional como la estafa. Pidiendo dinero y dinero y dinero y dinero. ¿Y dónde marcha el dinero que supuestamente le ha dado la comunidad internacional a Duque? ¿Quién lo tiene? ¿Dónde está? ¿Han gastado aunque sea un dólar en proteger los derechos laborales, sociales y familiares de venezolanos en Colombia? No, ni uno. Cuando llegó la pandemia empezaron a votar en algunas ciudades, Bogotá, Medellín, Cali, algunos migrantes venezolanos en sus trabajos. Les quitaron sus casas. Y más de 250 mil migrantes venezolanos en Colombia se vinieron a pie e ingresaron a Venezuela otra vez. Perseguidos por la xenofobia y el odio del gobierno de Iván Duque. Esa es la verdad. Y la verdad hay que decirla. Cuesta lo que cuesta. Duela lo que duela. La verdad hay que decirla. Y ojalá ustedes recojan la verdad de lo que es Colombia, de lo que es Venezuela. Seis millones de colombianos en Venezuela. Y no necesitamos una payasería como está haciendo Duque. Nunca la hemos necesitado. Y la familia colombiana vive en paz. No es perseguida. No hay xenofobia contra los colombianos. Ni en los medios, ni en las redes, ni en las calles. Hay persecución de colombianos en Venezuela como se hace en Colombia contra la familia venezolana. Así que me parece que él trata de lavarse la cara. Es una operación para lavarle la cara a Duque en la comunidad internacional. Porque él es el principal agresor de Venezuela. Y además lo hace en el momento que le estalló el escándalo de la participación de su gobierno en la operación Gedeon. En el intento de asalto armado. Además lo hace en el momento en que está siendo cuestionado por haber declarado en varias oportunidades que a los venezolanos no les salía la vacuna. Que le negaba la vacuna a los venezolanos y venezolanas que vivieran en Colombia. Lo dijo varias veces. O no lo dijo. Le están lavando la cara a Duque. En una operación dirigida por la Cancillería colombiana. Para tratar de ganar algún tipo de afecto en el nuevo gobierno de los Estados Unidos. Porque para nadie es un secreto que Iván Duque y Álvaro Uribe Vélez hicieron campaña activa por la candidatura de Donald Trump en la comunidad colombiana y latina de los Estados Unidos. Para nadie es un secreto que Iván Duque y Álvaro Uribe Vélez hicieron campaña. Su embajador, el embajador de Iván Duque en Washington hizo campaña personal en la Florida para que votaran por Trump. Ahora él trata de lavarse la cara para ver si reconecta con el nuevo gobierno de Estados Unidos. Esa es la verdad. A los migrantes venezolanos en Colombia siempre le decimos aquí está nuestra mano. Aquí está su patria. Puede venir cuando quiera. Será siempre bienvenido. Los ciudadanos venezolanos que viven en Colombia, tengan o no tengan doble nacionalidad, en Venezuela tienen una patria que los protege, que los ama y que siempre los recibirá. Esa es la respuesta. La tercera respuesta a la tercera pregunta de RTV Español. Bueno, efectivamente, la realidad es la realidad. La realidad, más allá de, como pudiéramos calificar, más allá del intento de imponer en Venezuela un fantoche, siempre lo dijimos en el año 19, en el año 20 lo dijimos. Aquí en Venezuela prevalecerá el Estado de Derecho, las instituciones democráticas, el gobierno legítimo, constitucional. Aquí en Venezuela iremos a elecciones y se renovarán los poderes. Tuvimos paciencia, esperamos que viniera a la Asamblea Nacional su elección. Así se hizo. Se instaló la nueva Asamblea Nacional y es el gran hecho político del año 2021. La instalación de la nueva Asamblea. Y la Asamblea Nacional saliente, fracasada del 2015, quedó por allí pululando en la soledad y en el silencio. Como dice la canción de Maelo, que veníamos escuchando en la radio, Sil y yo, le toca a los sectores extremistas, trumpistas del guaidocismo, la soledad y el silencio. Y ustedes verán cómo se abren los caminos para reconstruir en el campo internacional las relaciones que fueron destruidas en su momento. Venezuela tiene los brazos abiertos a todos los países de la comunidad internacional para el diálogo, para la acción y para recomponer todo lo que sea necesario recomponer. La tercera pregunta, en la modalidad pregrabada, la formula, el periodista de la Agencia Europa Press, Daniel Herrero. Hola, buenos días. Saludos desde España. Soy Daniel Herrero, periodista de la Agencia Europa Press. Me gustaría plantearle varias preguntas. En primer lugar, querría saber qué pruebas concretas tienen contra Leopoldo López en relación a los planes golpistas que se han denunciado en estas últimas semanas y en relación a la supuesta complicidad de autoridades españolas, como por ejemplo el ex embajador Jesús Silva, al que se le ha llegado a acusar de ser cómplice. No sé si estas pruebas las han trasladado a las autoridades españolas y qué medidas se plantean en caso de que España no tome ningún tipo de acción en relación a estas pruebas. Y me gustaría también saber si considera el Gobierno de Venezuela que hay un paso atrás de los gobiernos europeos, entre ellos el de España, en el reconocimiento a Juan Guaidó, después de que se le considere solamente un interlocutor privilegiado y no el presidente encargado de Venezuela. Muchas gracias. Bueno, te contesto la última. De verdad, de verdad, verdadita. Ustedes quieren que hablemos con el corazón, que yo hable con el corazón sobre el tema de la Unión Europea y Guaidó. De verdad que no nos importa. De verdad, verdadita. Venezuela es Venezuela. Sus instituciones son instituciones. Nuestra dignidad y nuestro coraje y nuestra rebeldía está por encima. De falsos reconocimientos. De quien sea en este mundo. De quien sea. Ah, que en Europa la realidad política empieza a ser leída desde otro visual. Bienvenida. Bienvenida. Pero no nos importa para nada lo que digan. Para nada. Ah, padrino. Cómo es el pensamiento del libertador. No nos importa que Bonaparte venda a sus esclavos. Si estamos decididos a ser libres. Y en Venezuela estamos decididos a ser libres. Reconozcan a quien reconozcan, cuando lo reconozcan o cuando los desconozcan. Que es el caso que pregunta este periodista de Europress. Y sigo ratificando. En Venezuela tenemos embajadores encargados de negocios de Europa. No vino el canciller. Estaban haciendo el PCR porque tenía como una gripe. Arreaza. Averigua ahí cómo está. Si salió negativo o positivo. Lo que sí puedo decir es que nosotros tenemos embajadores aquí. Tenemos embajadores de Venezuela en muchos países de Europa. Nuestras embajadas, nuestros consulados. Lo hemos logrado preservar en medio de la tormenta trumpista. En medio de la tormenta trumpista preservamos lo básico. Que era el establecimiento de nuestras embajadas, nuestros encargados de negocios. Nuestros consulados. Y es un buen punto de partida para un nuevo comienzo entre Europa y Venezuela. Ojalá, ojalá. Ya va, perdón. Otra pregunta, la primera. Pruebas. Contra Leopoldo López sobran. El gobierno de España se hace los oídos sordos. Se hace el ciego, se hace el mudo, se hace el sordo. El gobierno de España. Pruebas. ¿Quieren pruebas? Tenemos 20 años de pruebas, de golpismo. El golpe de Estado del 11 de abril de 2002. Su participación personal y directa. Las guarimbas y la violencia que llevaron a 43 fallecidos. En 2014, Leopoldo López siempre aparece. Y ahora el golpe de Estado del 30 de abril. ¿Quién es que quieren más pruebas? ¿Se presentaron armados a las puertas de una base militar de Caracas? Armados. Llamando a marchar sobre el Palacio Presidencial. ¿O es que para España eso no es prueba de que tienen un golpista protegido por el gobierno de Pedro Sánchez? Claro que sí. Leopoldo López es un prófugo de la justicia. Juzgado por crímenes horrendos que se han hecho en el país. Y partícipe de todos los intentos de golpes de Estado que ha habido en los últimos 20 años en Venezuela. Y además Leopoldo López lava dinero desde España, desde Madrid. La dirección de inteligencia del gobierno español tiene las pruebas. Tiene todas las pruebas. Tiene las pruebas que incriminan al embajador Silva en su fuga. Y en los crímenes como la invasión a Venezuela el 3 de mayo en la operación Gedeón. Esa operación Gedeón se dirigió con la participación del embajador Silva como protector, como correo personal para impulsar esa invasión a Venezuela. Son muchas las pruebas. Ahora, si en España consideran a Leopoldo López una especie de reyesuelos, allá ellos. Los gobernantes de España, allá ellos. Allá ellos. Pero están protegiendo a un fascista, a un golpista y a un criminal que maneja millones de dólares en paraísos fiscales y mueve dinero para allá, para acá. Vamos a ver si la hacienda española, siendo residente en Madrid, la hacienda española lo obliga a pagar impuestos. O él va a burlar también el sistema de impuestos como criminal que es en España, que es un sistema de impuestos profesional, fuerte, severo. ¿Cuántos millones de dólares maneja desde Madrid Leopoldo López? ¿De dónde lo sacó? ¿De dónde sacó los millones de dólares? El gobierno de Estados Unidos declara que la administración Trump le dio 1.200 millones de dólares al llamado gobierno interino que dirigía desde la embajada de España a Leopoldo López. ¿Dónde está ese dinero? 1.200 millones de dólares. Nunca llegó a Venezuela. Nunca llegó a Venezuela. Ahí están las pruebas. Pruebas sobran. Lo que falta es coraje en Pedro Sánchez y el gobierno de España. Coraje le falta. Y decisión para luchar contra el fascismo de verdad. La cuarta pregunta pregrabada la realiza por la agencia Rosilla Segognia de Rusia, Daria Stanislavitz. Buenos días, señor presidente. Me llamo Daria Stanislavitz. Soy periodista de la agencia de noticias de Rusia, Mariano Ovesti. La semana pasada Venezuela recibió el primer lote de vacuna rusa. Quería preguntar si ya se empezó la vacunación de médicos o de otras personas en Venezuela con esta vacuna. Y además usted dijo que quería también vacunarse con nuestra vacuna. ¿Cuándo tiene pensado hacerlo? Muchas gracias. Bueno, si me voy a vacunar con la vacuna Pugnive, si le yo, bueno, apenas podamos, apenas podamos. En las prioridades, en la llegada de la vacuna, decidiremos el momento en que nos vacunamos los dos. Por eso, claro que sí, por la fortaleza científica de esta vacuna. Yo creo que hasta este momento es la vacuna más avanzada, la mejor vacuna del mundo, la Pugnive. No me queda ninguna duda. Conozco bastante el tema. He conversado con especialistas aquí en el mundo y hemos pedido opinión de infectólogos y de expertos en esta materia en el mundo entero. Hemos comparado con otros países. Y sin lugar a dudas, la Pugnive es la vacuna más segura del mundo. Vamos a empezar a vacunar mañana, jueves 18 de enero, arranca la vacunación en Venezuela. Yo siempre dije que la vacunación masiva venía en abril, haciendo estos cálculos. Y creo que más o menos en abril ya estaremos en una fase avanzada de vacunación masiva, para que todos y todas se vacunen. Estamos también estudiando otras vacunas. Todas las vacunas que hay en el mundo las estamos estudiando. Y será nuestro Instituto Nacional de Higiene quien dé la última palabra de las vacunas que se aprueban para el uso en Venezuela. Ahora sí. Iniciamos el ciclo de preguntas con los periodistas que se encuentran en el salón con The Washington Post de Estados Unidos, Ana Herrero. Buenas tardes. Tengo tres preguntas con respecto a varias cosas que comentó desde el principio. La primera, con respecto a la relación con el gobierno de Estados Unidos y el presidente electo John Biden. ¿Ha habido algún contacto fuera de cámara? ¿Algún contacto directo entre el gobierno de Venezuela y el gobierno de Estados Unidos? ¿Ha empezado ese tipo de conversación? Y si es así, se ha planteado directamente que levanten las sanciones a cambio, tal vez del gobierno venezolano, dar ciertos pasos. Una mesa de negociación, pero directa, entre los dos gobiernos. Esa sería la primera pregunta. Luego, con respecto a la vacunación, a ver si puede decir exactamente cuál es el cronograma de vacunación. ¿Quiénes se van a vacunar primero? ¿Cuántas personas? Solamente llegaron 100.000 dosis. ¿Cuándo llegarían las demás? Y, teniendo en cuenta lo que dijo sobre el problema que hay con las vacunas a nivel mundial, usted permitiría el desarrollo de un mercado privado que importe las vacunas. No estamos hablando de mercado negro, estamos hablando tal vez de empresas privadas que pudiesen traer las vacunas en paralelo con el gobierno. Bueno, la última pregunta es que desde el año pasado, y en el año pasado en Argentina se aprobó una ley sobre el aborto, que despenaliza el aborto. Y esa ley trajo varias consecuencias en muchos movimientos feministas alrededor, en toda América Latina. En México también se está discutiendo. Desde aquí, esa ley fue propuesta desde el Ejecutivo. Y entendemos que eso es una cuestión legislativa, pero desde el Ejecutivo usted estaría dispuesto a iniciar el debate de una ley de despenalización del aborto. Y en ese mismo sentido también estaría dispuesto a iniciar el debate con respecto a una ley sobre matrimonio igualitario, que serían como o parecieran ser las dos grandes deudas del gobierno. Bueno, sobre esa última pregunta, es potestad absoluta de la Asamblea Nacional. No lo tenemos en la agenda de las prioridades tan urgentes y apremiantes que tenemos en la economía, en el comercio, en el petróleo, en la pandemia. Estamos concentrados 24 horas del día. Ya le toca en la libertad de su ser a la Asamblea Nacional debatir todos los temas. No hay temas tabúes en Venezuela. En todo caso, hay distintas corrientes de opinión y a todas hay que respetarlas sobre estos dos temas. Sobre la primera pregunta... Ojalá... Yo estoy obligado, fíjese, a ser muy prudente en esto. Porque en la era Obama tuvimos conflictos con Obama, pero tuvimos un diálogo permanente con Obama. Tanto el comandante Chávez, como yo, ya como presidente, ya como canciller también lo había saludado y había conversado con él. Y saben ustedes, cuando él sacó el decreto del 9 de marzo del 2015, declarando a Venezuela una amenaza inusual y extraordinaria contra la seguridad nacional de Estados Unidos. Bueno, eso tuvo un rechazo mundial. Aquí se recogieron 11 millones de firmas y yo las llevé a la Cumbre de las Américas en Panamá, a abril 2015. Y allí hablé con Obama. Y él puso al entonces subsecretario Thomas Chanon como enlace para intercambiar comunicaciones y para diversos temas. Fue un tiempo de diplomacia, de política, manteniendo las enormes diferencias sobre temas mundiales, temas regionales y sobre temas netamente venezolanos. Así que, después vino la era Trump, que fue una era de extremismo. Ahora mismo, Estados Unidos conoció al verdadero Trump el 6 de enero, en el asalto al Capitolio. Ahí vieron cómo Trump se toma por su mano cualquier decisión y es capaz de todo. No tiene límites éticos. Hizo cuatro años una política de crueldad contra toda Venezuela. Bueno, me mandó a matar varias veces. La más conocida para entonces fue la del 4 de agosto de 2018. Una operación de drones. Primera operación de un atentado de drones en el mundo. Así que fue una gestión contra el derecho internacional, antidiplomática, antipolítica. A pesar de que en privado, saben ustedes, y hoy lo puedo decir, tuvimos enlaces por montones con la administración Trump. La administración Trump era un caos. Nosotros hablamos en el Caribe con Elio Abrams varias veces. Enviados especiales. Se habló en México varias veces con enviados especiales. En Bahamas. En varias oportunidades, siempre. Y el Trump que nos presentaban en las reuniones privadas y secretas, era el Trump bonachón, que quería resolver los problemas con Venezuela. Que quería dialogar y sentarse a hablar conmigo. Inclusive había una promesa de Donald Trump. Si ganaba las elecciones, iba a hablar conmigo. Él estaba obstinado del experimento del Frankenstein-Guaidó. Estaba obstinado del experimento Guaidó, Donald Trump. Y quería una relación directa conmigo. Pero una cosa era en privado, promesas, ofertas. Y otra cosa era la acción pública, cruel, contra nuestro pueblo. Ahí están dos elementos, pues. Bueno, esperemos. Yo digo que espero que haya una reflexión y una rectificación a fondo en el poder de los Estados Unidos sobre Venezuela. Que sea una rectificación realista, en base a la realidad. Y que sea una rectificación también valiente. Esperemos. Pero, mientras tanto, estamos nosotros aquí, mira cómo estoy, de pie, luchando y buscando soluciones a los problemas creados por estas sanciones criminales. También me preguntas, la campaña de vacunación, bueno, arranca mañana. Hay un cronograma de aquí hasta abril para la llegada de 10 millones de vacunas de la Sputnik V. Estamos estudiando unas vacunas chinas. Y es muy probable que también sean aprobadas por el Instituto Nacional de Higiene. Estamos negociando con la Organización Panamericana de la Salud la liberación de 300 millones de dólares del oro secuestrado en Inglaterra para comprar también algo más de 15 millones de vacunas en el mercado internacional. Así que estamos moviéndonos, moviéndonos para garantizarle a nuestro pueblo todo el proceso de vacunación, que es un proceso entre varios para protegernos del coronavirus. Que nadie crea que la vacunación es la solución definitiva. Todavía no. Todavía no. La vacunación es una protección para marchar en el camino de superar el coronavirus. El coronavirus de verdad va a ser una enfermedad manejable y superada cuando haya tratamientos efectivos. Y ya en el mundo hay buenas noticias sobre tratamientos. Y cuando haya una vacuna que prevenga el coronavirus plenamente. Y eso tendrá que pasar unos 3, 5 años para que suceda lo de la vacuna. Mientras tanto, la sociedad tendrá que acostumbrarse a manejarse con el método de la prevención. Y, bueno, la vacuna va a ayudar bastante en ese método de la prevención. Sobre un mercado privado de vacunas, no, primera vez que lo escucho, no lo hemos pensado. Por lo menos a mí no me desagrada la idea de un mercado privado de vacunas. Tendríamos que estudiarlo con las autoridades expertas en materia de salud, con el Ministerio del Poder Popular para la Salud, el Instituto Nacional de Higiene, el Consejo Presidencial de la COVID-19. Pero podría ser, podría ser. Vamos a esperar. Le pido a la Vicepresidenta Ejecutiva, dado que dirige la Comisión Presidencial del Coronavirus, que haga un estudio de estas posibilidades y me haga una recomendación en firme. Me parece que en medio de la batalla que tenemos contra sanciones, malo no sería. Digo yo, humildemente desde aquí. La siguiente pregunta la realiza Madeleine García por Telesur Venezuela. Hola, ¿cómo está, Presidente? Bueno, recientemente, como usted ha dicho, estuvo acá la relatora independiente de Naciones Unidas y entre su informe coincide con las denuncias del gobierno de Venezuela sobre violación de derechos humanos. ¿En qué exato se encuentra la denuncia que hizo Venezuela ante la Corte Penal de Justicia contra Estados Unidos por crímenes de lesa humanidad? Y sí, además este informe tiene posibilidades de lograr, derogar algunas sanciones de Estados Unidos. Y los siguientes que se cumplen, también 55 años del Acuerdo de Ginebra, como cuál es el estatus del laudo arbitral con Guyana, toda vez que, bueno, fue elevado ante la Corte Internacional de Justicia y Venezuela ha interpuesto también una solicitud para, bueno, defender el derecho sobre el territorio. Correcto. Empiezo por la tercera pregunta. Hoy se cumplen 55 años del Acuerdo de Ginebra. Es un acuerdo único en la historia de las relaciones diplomáticas de la Organización de Naciones Unidas. Es un acuerdo con el respaldo del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Es un acuerdo obligante entre las partes firmantes. ¿Quiénes firmaron el Acuerdo de Ginebra? Lo firmó el Reino Unido como potencia colonial ocupante de la entonces llamada Guyana Británica, que después evolucionó hacia la independiente Guyana, República Cooperativa de Guyana. Son los firmantes. Se estaba dando el proceso de descolonización de la Guyana Británica y en ese proceso el Reino Unido planteó una negociación con Venezuela, con la participación de la Organización de Naciones Unidas y hace 55 años, un día como hoy, se firmó el Acuerdo de Ginebra, que es el marco obligante y rector de las negociaciones para la solución de la controversia de la Guyana Esequiba. No hay otro, no hay otro. Lo dice de manera explícita, tajante, taxativo el Acuerdo de Ginebra. La resolución del tema de la Guayana Esequiba tendrá que ser un acuerdo práctico que satisfazca a las dos partes y ninguna sentencia judicial de ningún tribunal mundial, jamás cumplirá ese mandato del acuerdo suscrito por las partes en controversia. Entonces era la colonia, la potencia colonial ocupante, el Reino Unido, que antes de retirarse de la entonces Guayana Británica, quería dejar resuelto el tema de la controversia de la Esequiba. Y el Acuerdo de Ginebra es un nuevo comienzo en el proceso de tratamiento de la controversia de la Esequiba, es un nuevo comienzo. Deja todo lo demás, todo el siglo XX hacia atrás y todo el siglo XIX hacia atrás queda borrado particularmente el laudo arbitral írrito y nulo abusivo de 1899. Venezuela ha reivindicado la pertenencia de la Guayana Esequiba a nuestro país con documentos, mapas, datos porque cuando Venezuela nació como Provincias Unidas de Venezuela en el año 1777 por decreto real del Rey de España creó las Provincias Unidas de Venezuela incluía toda la Guayana Esequiba. Cuando logramos la independencia en el uso del derecho internacional de entonces el utis posideitis jurid la Guayana Esequiba quedó en lo que fue la fundación de la República de Colombia la Colombia de Bolívar. Si ustedes ven el mapa de la República de Colombia la de Bolívar fundada un 15 un 17 de diciembre de 1819 en el Orinoco si ustedes ven el mapa incluía una poderosa nación de república y lo que era Venezuela llegaba hasta allá hasta Esequibo y más Colombia llegaba hasta Panamá Panamá era Colombia fue la Colombia de Bolívar Panamá y la provincia de Quito lo que hoy es Ecuador una potencia inmensa atlántica caribeña andina pacífica amazona tenía tenía las fachadas completas del mundo nuestra República de Colombia la de Bolívar y luego cuando se da la separación que se funda o mejor dicho que Venezuela toma su propio camino Colombia toma su propio camino la nueva Granada todos los mapas históricos todos los documentos históricos dicen del ejercicio de la soberanía de Venezuela sobre todo el territorio del Esequibo así que el Acuerdo de Ginebra en términos prácticos vías de hechos y de derechos establece hace 55 años que toda la controversia del Esequibo está viva y debe ser negociada y resuelta por la vía diplomática con la anuencia y la participación del Secretario General de la Secretaría General de Naciones Unidas y en eso estamos nosotros y vamos a estar hasta el final no vamos a descansar ni un día hagan la maniobra que haga la ExxonMobil invierta el dinero que invierte la ExxonMobil para comprar políticos abogados parlamentarios en Guyana invierta lo que invierta la ExxonMobil para tratar de torcer el curso de la historia y el Acuerdo de Ginebra prevalecerá prevalecerá tu primera pregunta el estatuto bueno le pido a la vicepresidenta que bueno informe la opinión pública en estos días cómo se encuentra la acusación de Venezuela ante la Corte Penal Internacional por el tema de las sanciones nosotros vamos a consignar oficialmente el documento preliminar informe preliminar de la relatora de derechos humanos de la ONU que estuvo en Venezuela Elena Douja y vamos a consignar también el documento que he mostrado de el reporte de la GAO son dos documentos nuevos que van estableciendo el relato de la verdad de cómo han torturado cruelmente a Venezuela así que bueno en estos días se dará una rueda de prensa más específica más jurídica sobre ese tema nada más sobre el informe de la relatora específicamente la relatora pide al gobierno de Estados Unidos Canadá y a los gobiernos de Europa que levanten sus sanciones ilegales sobre Venezuela y nosotros vamos a seguir exigiendo que se levanten las sanciones tiene un gran peso porque es una relatora independiente que vino a Venezuela y se reunió con todos los sectores políticos todos los políticos de Venezuela todos se reunieron con ella en largas y dedicadas reuniones todos los sectores empresariales religiosos culturales gubernamentales ella hizo su propia agenda en 10 días ella dijo con quien quería hablar donde quería ir y se dirigió su agenda el gobierno legítimo de Venezuela lo que hizo fue recibirla prestarle el apoyo protocolar de seguridad de transporte y ponerse a su orden todos los vicepresidentes aquí presentes tuvieron reuniones extensas donde contestaron cuestionarios y preguntas al detalle de todos los temas del trabajo de los vicepresidentes y fueron crudos yo le dije digan toda la verdad sean crudos y así fueron así que creo que este informe sin lugar a duda ayuda a Venezuela a seguir exigiendo se levanten las sanciones criminales y nos permitan el trabajo y la recuperación económica para beneficio de todos y de todas ayuda ayuda tú sabes a quien al hombre humilde a la mujer humilde ayuda a la Venezuela buena a la Venezuela que quiere paz que quiere progreso que quiere estabilidad a eso ayuda ayuda a la verdad la siguiente pregunta la realiza Scott Smith de AP de los Estados Unidos buenas tardes presidente Maduro y gracias por la oportunidad para hacer una pregunta tengo una pregunta que creo que es parecida a una previa pero voy a hacerlo porque creo que es importante la transición en los Estados Unidos del presidente Trump al presidente Biden parecía ser una oportunidad para mejorar relaciones rotas entre los Estados Unidos y Venezuela el presidente Biden ha estado en el poder cerca de un mes su gobierno ha comenzado un diálogo con Washington hacia estabilizar relaciones y disminuir las sanciones y realmente existe una posibilidad de diálogo un portavoz del departamento de estado en Washington dijo recientemente que el presidente Biden y su vice presidente Harris desean una transición pacífica del poder en Venezuela el mismo comunicado le llamó a usted entre comillas dictador descartando la posibilidad de conversaciones directas con usted teniendo en cuenta este tono procedente del departamento del estado hay ahora espacio para el diálogo con la administración Biden y como señal de buena voluntad entre su administración y la nueva administración de Biden se ha pensado la posible liberación de los estadounidenses presos en Venezuela como los excedentes de Zico y otros gracias presidente hay espacio para el diálogo siempre hay espacio para el diálogo nosotros siempre tenemos espacio para el diálogo lo que pasa es cuando yo digo esto hay sectores en Estados Unidos que lo interpretan como un gesto de debilidad o como que estuviéramos rogando de rodillas el diálogo ni debilidad ni ruego no le rogamos a nosotros a nadie en el mundo nada ya se ha demostrado bastante dignidad y coraje en las posiciones de la revolución bolivariana bastante coraje valentía en las posiciones de nuestro pueblo de nuestra fuerza armada nacional bolivariana bastante conciencia nosotros somos como yo siempre digo somos de verdad como esta madera nosotros somos una realidad para este tiempo y para el tiempo futuro de Venezuela y de América Latina tenemos un proyecto tenemos un ideal tenemos una causa la causa de Bolívar es un proyecto histórico de 200 años y se nos quiere menospreciar maltratar el lenguaje del vocero del departamento de estado es un lenguaje trumpista no me cabe duda es un discurso trumpista se quedó pegado al pasado el vocero del departamento de estado un jovencito de paso bueno esperemos si el vocero del departamento de estado es el que fija la política de estados unidos para el mundo o la fija el jefe de estado Joe Biden esperemos siempre habrá espacio para el diálogo quien quiera dialogar con nosotros en privado en público cuando quiera donde quiera y como quiera estamos a disposición de un diálogo abierto agenda abierta diálogo inclusivo para buscar la convivencia la revolución bolivariana estará aquí siempre este siglo XXI aquí estaremos hay una juventud formándose y esa juventud que tiene liderazgo y poder seguirá la bandera bolivariana la bandera chavista hacia el futuro somos una realidad que no puede ser desconocida de un plumazo o por un vocero cualquiera de algún departamento somos una realidad poderosa no por casualidad hemos ganado 23 elecciones de 25 somos una realidad y si hay un poquito de sensatez en el poder de Estados Unidos deben reconocer que somos una realidad y que además somos una realidad democrática más democrática que los propios Estados Unidos porque aquí el presidente se elige de manera directa el pueblo vota por el presidente y no se da el desorden ese que los colegios electorales demostraron que dejaron bien mal parada la democracia de Estados Unidos ante el mundo bien mal parada quedó y luego el asalto al Capitolio nadie en el mundo mira ¿cómo que te llamas tú? John Scott Scott tú eres estadounidense ¿de dónde? California en la noche de California un pueblo se llama Manteca ¿Manteca? California yo nunca he podido ir a California espero mi próximo viaje a Estados Unidos pasar por California conozco bien Nueva York muy bien y manejado ¿verdad Silvia? Nueva York la he caminado bastante Boston Baltimore Philadelphia Miami la calle 8 de Miami me he sentado ahí hemos bailado en la calle 8 Silvio y yo salsa yo conozco Estados Unidos pero nadie en el siglo 21 Scott nadie en el mundo ningún gobierno por muy poderoso que sea el país puede abrogarse el derecho de querer gobernar otro país de querer imponerle reglas a otro país de querer decirle a otro país si es democrático o si no es democrático ¿no? ¿tú te imaginas el mundo haciendo eso con Estados Unidos el día del asalto al Capitolio o los dos meses en donde no se sabía quién había ganado las elecciones? no el mundo del siglo 21 tiene que ser el mundo del respeto a la autodeterminación de los pueblos a la independencia de los estados al derecho internacional así que en ese marco del respeto al derecho internacional siempre habrá espacio para el diálogo siempre ahora el tema que tú dices no tiene una cosa que ver con otra una cosa es el diálogo Scott privado público una cosa es la diplomacia y otra cosa es el caso de quienes han cometido delitos en Venezuela los cinco de Sidgo han cometido graves delitos como venezolanos o es que tener la ciudadanía estadounidense en cualquier otro país del mundo da derecho a robar las cuentas públicas yo no soy juez ni soy fiscal y no debo meterme en este tema pero cada vez que escucho de Estados Unidos que liberen a los 5 solamente pienso que son cinco venezolanos más venezolanos que nosotros unos son de los barrios de Oriente y otros son de los barrios de Caracas venezolanos venezolanitos algunos de ellos no saben hablar de inglés oíste no saben hablar de inglés lo único que comenzaron a trabajar como agentes de la agencia de inteligencia la CIA trabajaban para la CIA infiltrados en Sidgo trabajaban como agentes estadounidenses y los Estados Unidos le da atención de agente estadounidense preso en el exterior esa es la verdad pero son venezolanos esa es la verdad verdadera entonces no tiene una cosa que ver con otra y los otros tres estadounidenses que si son estadounidenses nacidos y criados en los Estados Unidos son los dos estadounidenses marines que participaron en la operación Gedeon están convictos y confesos se acogieron al derecho de delación de confesión de confesión para ganar algún beneficio en la pena y como todo el mundo sabe y tú debes saberlo escop confesaron algunos videos salieron públicamente que venían a matarme venían a matar al presidente de Venezuela y a otro que capturamos haciendo espionaje para lanzar un ataque con bombas a una de las refinerías del estado Falcón está convicto y confeso también agente de inteligencia de Estados Unidos por eso te digo que una cosa no tiene que ver con la otra el diálogo la diplomacia las relaciones políticas directas o indirectas es una cosa y siempre habrá espacio para el diálogo y los casos judiciales de algunas personas que Estados Unidos reclama para ellos es otro tema que se le dará el tema judicial respectivo y en eso yo no me meto de ninguna manera la octava y última pregunta la realiza por el tiempo de Colombia Andreina y Triago buenas tardes yo quisiera volver al asunto de las vacunas y específicamente le quería preguntar cuál fue la inversión que hizo su gobierno en adquisición pues de estas 10 millones de vacunas rusas a las que ha hecho referencia anteriormente también le quisiera preguntar ha hablado usted de estas reuniones privadas con distintos sectores de oposición y quería saber cómo iban las negociaciones para acceder al mecanismo COVAX de la OPS y bueno finalmente ya va a quedar muy rápido la segunda cómo van las negociaciones con la oposición para acceder al mecanismo COVAX y finalmente pues desde Colombia y también por parte de varias ONGs locales se han hecho denuncias reiteradas la más reciente de ellas hace un par de semanas en relación con la presencia de disidentes de la FARC y la expansión en territorio venezolano del ELN quería saber pues cuál es su postura al respecto y qué se está haciendo desde su administración frente a estos dos asuntos gracias empiezo por la última que es la más noticiosa esa es la verdadera pregunta que tú querías hacer fíjate tienen 22 años acusando a la revolución bolivariana de lo mismo las acusaciones de Iván Duque contra nuestra revolución y nuestro país sobre el tema de la guerrilla es un refrito que no se lo creen en Colombia ni en el mundo es un refrito así lo califico es un refrito que busca en su momento hace una semana desviar la opinión pública colombiana de los graves problemas que hay con la pandemia del coronavirus de los graves problemas económicos y sociales y de las matanzas y el asesinato de líderes sociales de defensores de derechos humanos de excombatientes de la farra no dice nada Duque de la matanza diaria de colombianos de colombianas en todo el territorio nacional Duque ha convertido al estado colombiano en un estado fallido que no controla el territorio la guerra colombiana es la guerra de Colombia no es la guerra de Venezuela es la guerra de Colombia y es una guerra de 70 años tú debes tener como 25 años no habías nacido 30 34 años 34 años yo no había nacido yo tengo 58 la vicepresidenta no había nacido Silvia no había nacido Padrino no había nacido cuando ya había guerra en Colombia y cuando las partidas guerrilleras de Colombia en esa inmensa frontera de más de 2.200 kilómetros las partidas guerrilleras de grupos de distintos signos ideológicos ya en el año 50 bueno pululaban en una frontera abandonada por el estado colombiano yo podría decirte 70 años de guerra no lo explica Iván Duque con su refrito sobre Venezuela 70 años de abandono de la frontera tú te vas del lado colombiano no hay autoridades no hay militares no hay policía no hay nada abandono le han entregado la frontera desde hace mucho tiempo a las mafias paramilitares a las mafias de contrabandistas a los narcotraficantes y también en esa frontera está lo que queda de la guerrilla colombiana los restos de la guerrilla colombiana yo le he dicho la fuerza armada nacional bolivariana que conteste contundentemente las declaraciones temerarias de Iván Duque sobre Venezuela que las conteste de palabra y que limpien los cañones de nuestros fusiles para contestarla en el plano que tengamos que contestarla si Iván Duque se atreve a violar la soberanía de Venezuela si Iván Duque se atreve a tocar un milímetro del territorio venezolano no te metas a loco Iván Duque conoce tus límites y respeta a Venezuela en el odio en la obsesión que tiene sobre nuestro país que cuide su frontera que proteja a los defensores de derechos humanos a los líderes sociales que proteja la vida de los excombatientes de la FARC eso es lo que tiene que hacer Iván Duque que deje de compilar y disuelva los campamentos de paramilitares y mercenarios que tiene en Colombia para invadir Venezuela en sus sueños locos que disuelva los cinco campamentos que tiene en Colombia que deje de compilar para asesinarme y asesinar a dirigentes de la revolución bolivariana esa es la verdad Iván Duque es un tipo obsesionado en su odio contra Venezuela obsesionado a mí me cuenta gente que ha estado cerca de él bueno que él tiembla cuando habla de Maduro cuando habla de Venezuela tiembla de ira de odio y sobre todo porque le hemos demostrado siempre durante todos estos años todos sus planes antes de que los ejecute todos sus planes ojalá en Colombia algún día haya una investigación independiente sobre Iván Duque y el involucramiento de las fuerzas militares policiales y de inteligencia para invadir a Venezuela para hacer daño a Venezuela para hacer ataques a nuestro país ojalá algún día hubiera una investigación independiente porque hemos dado las coordenadas hemos mostrado los nombres y tenemos mucho más que en cualquier momento lo vamos a sacar esa es la verdad ojalá Iván Duque tomara en serio su papel de presidente y protegiera la frontera de Colombia él anuncia un comando especial ¿cuántos comandos especiales han anunciado en 70 años? y todos han fracasado ¿por qué han fracasado en su lucha contra el narcotráfico? ¿tú sabes por qué? porque en Colombia gobierna el narcotráfico por eso Colombia es el amparo y la protección de las mafias y las élites narcotraficantes del mundo es la verdad es la verdad y han querido hacerle daño a nuestro país nuestro país es un país de paz pero es un pueblo de guerreros también así que Iván Duque no te equivoques con Venezuela somos un pueblo de guerreros pero también somos un pueblo pacífico sobre la negociación de la organización Panamericana de la Salud bueno esperamos que culmine de manera exitosa y favorable esa negociación está en pleno desarrollo nosotros dimos todo lo que teníamos que dar y solo estamos a la espera de que liberen los 300 millones de dólares del Banco de Inglaterra para comprar las vacunas por nuestra parte nosotros hemos invertido 200 millones de dólares en la vacuna Sputnik V en las 10 millones de vacunas que deben llegar en este cuatrimestre de manera progresiva esperemos que todo eso evolucione bien y la combinación de la organización Panamericana de la Salud el mecanismo COVAS la combinación de las vacunas rusas y la combinación de la vacuna china y la combinación de la vacuna cubana que debe estar lista para julio nos permita nosotros avanzar en el proceso de protección de nuestro pueblo en una enfermedad muy rara muy difícil muy contagiosa muy mortal pero que nosotros debemos seguir enfrentando así que esperamos que todo esto avance verdaderamente en el ritmo que lo estamos esperando bueno le agradezco mucho se han hecho ha habido cuatro preguntas vía videoconferencia cuatro preguntas presenciales estas ruedas de prensa siempre son muy necesarias para que ustedes pregunten todo lo que tienen que preguntar ojalá ojalá nuestra palabra sea recogida por ustedes y nuestro canto de paz nuestro llamado de esperanza al mundo llegue a donde tiene que llegar Venezuela es un país noble es un país de un pueblo muy especial muy solidario muy humano y nuestro país merece un mejor futuro un mejor destino así que le doy las gracias a todas y a todos y los felicito por haber salido negativo en el PCR gracias muchas gracias de esta manera culmina la conferencia de prensa internacional dirigida por el jefe de estado venezolano Nicolás Maduro Moros a los asistentes por su atención muchísimas gracias pasen una feliz tarde